Esta reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia. Nos veníamos reuniendo con diferentes sindicatos, pero nos pareció muy importante convocar a los dos sectores mayoritarios, la CGT Huaycurarí con el compañero Benigno Gómez, la CGT Regional Misiones con el compañero José Jiménez, para empezar a hablar y a trabajar en este complejo momento en que estamos viviendo el mundo laboral. Así que con propuestas de trabajo de manera conjunta. También lo más importante que se ha tratado en esta reunión y en esta mesa de trabajo es el trabajo conjunto, la tarea conjunta para buscar las mejores soluciones para los trabajadores. Así que bueno, a partir de aquí, esta mesa de trabajo que la veníamos realizando de manera individual y hoy en este hecho que es muy importante para los trabajadores misioneros, tener las dos CGT sentadas en la misma mesa, mayoritariamente el movimiento obrero junto con el gobierno de la provincia de Misiones, con este ministerio. Nos une una gran coincidencia, por sobre todas las cosas, en estos tiempos de pandemia. Hoy donde, juntamente con José Jiménez, que representa a un sector importante de las organizaciones sindicales de la provincia y quien les habla también, creo que esto es oportuno, ¿no es cierto? Y nosotros venimos acá a la casa de que creemos que tenemos que estar siempre, que es la autoridad administrativa de la provincia y la doctora lo entiende bien, interpreta bien, que creo que es el organismo máximo que tiene la responsabilidad y llevar adelante los derechos de los trabajadores. Y bueno, dialogando con ella, entendiendo y garantizándole que vamos a tratar de resolver todo por la vida administrativa, las veces que nos convoca y las veces que nosotros necesitamos de la presencia del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, y tratar de evitar que los conflictos que pudieran haber dentro de esta cuarentena o pandemia, ¿no es cierto?, lo vamos a tratar de hacer dentro del marco del diálogo, dentro del marco del debate, de reclamar nuestro derecho en esa línea, ¿no es cierto?, y en donde corresponde que es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones. ¿Para qué?, para poder no sacar gente a la calle, cuidar a los compañeros, a las compañeras trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, ¿no es cierto?, entonces vamos a ir en la misma línea para poder salir pronto de esta pandemia o de esto que estamos viviendo el mundo, los argentinos, los misioneros, etc., etc. Por eso es oportuno y creo que interpreta bien la doctora, la ministra, ¿no es cierto?, que hoy, hace poco se juntó con los empresarios, hoy con los trabajadores y seguramente después nos vamos a tener que vernos las caras entre ambas partes, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque hay que cuidar al empresario para mantener la fuente de trabajo. Si estamos en esa línea, creemos, estamos de acuerdo. Hace poco se firmó, desde a nivel nacional, y ya está en la misma coincidencia, acordar para aquellos trabajadores que estuvieron en cuarentena estos días y no cumplieron, no fueron trabajadores esenciales y tuvieron que quedarse en sus casas, colaborar con el 75% que se han abonado a su salario. El trabajador va a perder un 25%. Entonces nosotros coincidimos con José Jiménez, que para pedir para los trabajadores de cualquier sector, de cualquier actividad, alguna rebaja, algún esfuercito que haga también el Estado provincial, llámese en los servicios públicos como luz, electricidad o agua o todas esas cosas que debemos llevar también los trabajadores, ¿no es cierto?, a ver si puede haber unos puntitos de descuento ahí para poder el trabajador también, ese 25% de su salario que va a perder, recuperar algo, algún porcentaje, ¿no es cierto?, que es importante. Y así, hoy es el momento de trabajar sobre lo presente, ¿no es cierto?, después veremos el futuro como viene, pero tratar de salir lo más pronto posible de esto que nos tiene angustiados a todos los misioneros y a los argentinos en general. ¿Consideran que es una reunión histórica importante también esta? Sí, muy interesante, muy importante, ¿por qué? Porque es un momento de diálogo, hoy lo que no debemos es dejar de dialogar, tenemos que dejar de lado cualquier cuestiones personales, institucionales, que puede hacer que marco en otros tiempos, ¿no es cierto?, que nos dividían. Yo creo que las divisiones nos suben hoy, hay que dejar de lado. Y a partir que pase esto, ninguna duda que vamos a tener que sentarnos a discutir nuevamente nuevos modelos, nuevos contratos de trabajo, nuevas modalidades de trabajo. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestro punto de vista, siempre vamos a salir a sostener las vacaciones, los 13 salarios que le corresponden a los trabajadores, 13 digo porque son 12, más el Ainaldo, las licencias por maternidad y las vacaciones pagas. ¿No es cierto?, son cosas que eso no se va a tratar de cambiar, pero después convenciones colectivas de trabajo, convenios colectivos de trabajo y acuerdos laborales, van a venir, van a venir nuevas modalidades. Pero siempre cuidando el trabajo actual y el trabajo futuro. ¿El trabajador o el ministro de la Escuela, qué le manifiestan a ustedes para que...? El agradecimiento es importante porque estamos en víspera de mañana, el primero de mayo, sabemos que se conmemora el Día del Trabajo del Trabajador, las conquistas que se lograron, fíjense ustedes, hoy no podemos hablar de esa conquista, hoy no hay nada que festejar, lo único que podemos preservar es la salud. Pedimos salud para los trabajadores, para los grandes pensadores, los grandes científicos, los que están llevando adelante, ¿no es cierto?, la conducción de nuestra provincia, nuestro país y los trabajadores y que tengan la plena confianza que están, los dirigentes están tratando de resolver de la mejor manera y por sobre todas las cosas, la gran preocupación por lo menos que tenemos en nuestro sector es cuidar el trabajo como fuente de todo, ¿no es cierto?, primero lo de salud y el trabajo, y después vamos a seguir discutiendo las cuestiones económicas. A la señora Ministra Jiménez, lo que hemos consensuado con el señor Gobernador de la provincia oportunamente antes de que sea Gobernador, que ya veníamos trabajando, que el éxito de una buena gestión es tener la buena información, y se trata de eso. Yo creo que manejando buena información, el éxito político, el éxito sindical, el éxito empresarial y de la sociedad en su conjunto es la realidad. Y en este momento de pandemia que vivimos, donde necesitamos, bien lo dijo Héctor, necesitamos todo, acá no tiene que haber división, el objetivo es uno solo, es preservar la salud. Acá si no evitamos ese contagio colectivo que nos puede arrastrar a la muerte, realmente estamos complicados. Ahora bien, lo dijo el Presidente, lo dijo el Gobernador de la provincia de Misiones, tenemos que quedarnos en casa, el virus no sale a buscar al ser humano, el ser humano va en busca de él. Para evitar eso, tenemos que quedarnos en casa, y está bien y suena lindo. Ahora como se lo dije al señor Gobernador, se lo dije a la señora Ministra, estamos por la paz social, creo que coincido en todo lo que ha dicho Héctor Gómez, coincido totalmente al 100% de lo que él ha dicho. Ahora bien, hay sectores muy vulnerables en esta provincia, y esta provincia no escapa a las distintas provincias de este país, a sectores del día a día, del día a día, que si hoy logra levantar una estiva, come, y si no, no come. En esos sectores nadie puede garantizar esa paz social si es que no sea libre. Le puedo pedir a alguien que me espere y que me tenga paciencia, pero si soy capaz de alimentarlo. Si no soy capaz de alimentarlo, me remito a las pruebas que en su momento ha pasado para ir al mercado central y a otros sectores, la gente va a salir y sale. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado Nacional y el Estado Provincial, Ministerio de Trabajo. Cuando digo el éxito de una buena gestión es la información, nosotros le vamos a informar al gobernante, a la Ministra como ya le ha hecho, y ya ha dado respuesta rápidamente, porque ha dado respuesta rápidamente, y que tome contacto directamente con el punto crítico y con su Secretario o Secretaria General de ese espacio laboral. Y salimos del tema. Eso es muy importante. Yo creo que vamos a andar súper bien. Lo otro, en lo que ha afirmado el señor Presidente y la UIA y la CGT, somos totalmente respetuosos. Pero como siempre digo, cada provincia tiene su particularidad, particularidad, y nosotros de la Regional Misiones, el Consejo Directivo de la Regional Misiones, no coincide en recorte de salario, mucho menos despido o suspensión. Creo que el empresario, el capital, debe acreditar suficientemente bien su situación y se analiza con el Ministerio de Trabajo y vemos qué pasa. No somos necios, no vamos a empujar a alguien a que está en una situación crítica y se cierre, o se va a cerrar, o hay posibilidad de cierre. Nosotros un empujerito más para que se cierre. Eso no, eso no. Pero en aquellos lugares donde el capital debe poner para... El Gobierno Nacional, un paliativo importante se lo da. El Gobierno de la provincia, también todos los gobiernos de la provincia, todos están tratando de ayudar. Entonces nosotros, como dirigentes, sí, vamos a poner todo para garantizar que el que pueda, colabore. Y el que no puede, bueno, por supuesto que lo vamos a acompañar acompañar y mínimamente, vuelvo a repetir, no puede haber nadie sin alimentarse. Eso es fundamental. Y sí le decimos al movimiento de los misioneros, creo que coincidimos eso con ellos, que se queden en la casa. Aquellos que no tienen nada que hacer en cuanto a la salud, al alimento, a la seguridad, a que tenga que estar afuera, no salga. Porque es la forma que nosotros podamos encontrarnos. Él mañana y decir, bueno, hemos pasado la pandemia y ahora vemos cómo recuperamos todo lo que perdimos. Lo dijo el Presidente, no van a dejar de ganar, van a ganar menos. Y por ahí algunos sectores, el turismo acá en la provincia de Misiones, que es uno de los elabones más importantes que tiene esta provincia, está totalmente, y quién lo puede contener, el Gobierno Nacional y el Provincial. Y con aquellos empresarios coherentes en este sistema para poder, o si no es fácil para ellos, cierro, cierro, agarro todas mis cositas y me voy y quedó como en la pesca. Cuando no le da más a la gente que viene de afuera, el tema del valor de la pesca, porque ahora avanzaron los chinos, levantan los suyos, pero todo el capital que se han llevado. Y los trabajadores. Y bueno, el compromiso, trabajadores, Ministerio de Trabajo, con la señora Ministra, creo que vamos a encontrar ese equilibrio. Y por lo menos la Ministra va a tener esa información y ella va a saber si va a darle el equilibrio necesario para que todo esto pueda ir como pretendemos nosotros y que los trabajadores se lleven a la justicia social, la provincia de Misiones tenga la paz social, que es lo que creo que buscamos todos. ¿Cuál es la propuesta concreta que hace el sindicato y la contrapropuesta que hace el gobierno provincial? La propuesta que hacemos nosotros es escuchar a cada empresario, a cada situación. Y para la garantía del éxito de eso, tiene que estar sentado esa organización gremial y manifestando qué pasa con su trabajador, qué pasa con su sector. Hoy, por ejemplo, los puntos críticos de alimento que le decía la Ministra, Mercado Central, Ladrilleros, Canillitas, los músicos. Los músicos cuando andaba bien la cosa, que andaba bien la cosa, siempre están corriendo detrás de la zanahoria. Y ahora que no hay nada, esa gente necesita contención. Esos son lugares vulnerables que digo del día a día, que necesitamos de todo. De Héctor, de la Ministra, del Gobernador, Nacional, Provincial. Escuchaba a nosotros, me dice, vienen trabajadores, pero es la realidad. Decía, bueno, corten el salario, corten aquí, corten allá. La tarjeta no para. La tarjeta viene con un compañero y dice, tengo que pagar la mitad porque José no llego, no voy a llegar. Y tiene que seguir consumiendo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y los intereses de la tarjeta, por decir la tarjeta, por dar un número, creo que colectivamente nos toca a todos. Y por decir algo de aquel que tomó crédito, es realmente complicado. Es complicado tener todo en la mesa y poder darle a todo un equilibrio merecedor para que esto pueda transitar en una... Inmediatamente, la línea del Gobernador de la Provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Huat, que es la línea de trabajo constante, diaria, que es el diálogo, el diálogo que construye, el diálogo de encontrar las mejores soluciones para el mundo laboral, para los trabajadores, pero también para los empleadores. Y encontrar ese equilibrio justo y necesario que hoy nos demanda la sociedad. La sociedad en Misiones y la sociedad en la Argentina y el mundo nos demanda. Buscar las mejores soluciones, porque acá estamos hablando de personas, de personas, de familias, de asalariados, pero también de empresarios, como estaba manifestando acá el compañero Jiménez, turístico. Hoy leí en el diario, es una catástrofe, están cerrados. Tenemos que encontrar las mejores soluciones para defender la fuente laboral. Cada puesto de trabajo, cada asalariado, es importantísimo para nosotros. Y en esa línea, que es la línea de trabajo del Gobernador de esta provincia, el doctor Oscar Herrera Huat, nos da en ver la cuestión alimentaria. Inmediatamente, cuando iniciamos la cuarentena, inmediatamente la instrucción del Gobernador fue asistir a estos trabajadores. Y lo venimos haciendo silenciosamente, pero venimos trabajando en este trabajo conjunto, articulado entre las organizaciones gremiales y el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Provincia de Misiones. Ese es el mensaje. Y que se salga de la construcción de una mesa de trabajo, que es de acá, de este Ministerio, desde el Gobierno, pero también sentados en una mesa, al sector empresarial, al pequeño, al mediano y al grande. Todos son importantes y todos necesarios en estos tiempos.